Me paso buscándote, pero no te encuentro, intento saborearte Pero no hayo nada cercano a tus besos Me dilaste en la pupila, como tú lo hacías cada vez que me abrumabas con caricia Y ahora necesito anestesia pa' pasar los días Sin ti, sin ti, ahí va mi corazón, sin sentido al andar Porque soy así, bendita maldición, no quiero sentir más dolor Cada vez que pienso en ti En la nostalgia de la noche acepto que me toca vivir así Vivir así Vivir así Vivir así Así, así, así Así, así, así Somos y fuimos una vez en la vida Se me quedaron bien abiertas las heridas Quise darle más y ni un poco podía ¿Quién diría que sin estar de mi celta poder haría? Si nada es igual, entonces se me perdí Se acabó esta historia sobre el escribir A tu tanto acostumbro recurrir y un impacto en espejo que no me haga pensar en ti Y ganas de todo en nada Y ganas de todo en nada, no tengo pa' continuar Su flora de calofríos que me llevan a desplomar No tengo tiempo para pensar en ti No tengo tiempo para pensar en ti todo el tiempo Que me reparen las esperanzas Que me borren toda esta sustancia Solo soy yo quien decide si cambia Pero es que siempre es tu amor lo único que me falta Voy Buscándote en otro así que soy Intentos fallidos pero allá voy Al siguiente aprovecheme hoy Por si mañana no estoy My boy, my boy, my boy All you have done to me is just destroy Y ahora no sé cómo contigo doy Me paso buscándote, buscándote, buscándote Pero no te encuentro papi por favor Encuéntrame Me paso buscándote, buscándote, buscándote Dime dónde te encontraré